Profe, y una mamada para luces del siglo periódico aquí en Quintana Roo. Profe, ¿cómo siente al equipo en esta segunda etapa de la pretemporada aquí en Cancún? La verdad, con muy buena disposición, como siempre. Los jugadores es un grupo que trabaja muy bien, que siempre está predispuesto a mejorar y a salir adelante. Y bueno, hemos administrado algunas cargas de trabajo que han sido importantes y seguramente no están en su mejor condición para afrontar el fútbol, pero realmente nos dejó conformes, más allá del resultado que en este pedido no priorizamos, sino más bien el funcionamiento y sobre todo el desgaste físico, que hoy hicimos dos entrenamientos previos, uno al mediodía y uno a la mañana, así que muy conforme con la actuación de todos. Profe, estás en la preparación para tu segundo torneo aquí en México, ya con la experiencia de haber terminado como líder en la primera campaña y también con un buen aprendizaje en la liguilla, ¿no? Sí, sí, no son torneos que nosotros desconocemos y que hemos afrontado en otros lugares, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Así que, bueno, con el desafío nuevamente de afrontar la segunda parte del año, con muchas expectativas, con muchas ganas, se han incorporado algunos jugadores, han partido otros, así que estamos con la ilusión renovada de hacer nuestro primer objetivo o meta, que es tratar de entrar nuevamente a la fiesta grande y a la liguilla. Y, bueno, ese es nuestro, repito, nuestra primera meta y después luego pensaremos en algo más cuando lo logremos. No podemos poner un poco la carreta delante de los boyes hasta que no logremos la clasificación, así que sabemos que nos espera un torneo duro, nos espera la segunda parte de la Copa México también, que para nosotros es importante. Así que estamos completando este periodo de preparación para afrontar todo este torneo que tenemos y esta competencia. En el tema de los refuerzos, profe, llegan dos en la parte defensiva. ¿Algunas otras líneas que piensas reforzar? Bueno, ojalá que podamos incorporar a algún jugador más, que nos dé poder hacer algunas variantes de juego, de sistema. Estamos muy conformes con los jugadores que tenemos. El club ha hecho un esfuerzo en poder dejar a los jugadores que había mucha avidez por expectativas de otros clubes de aquí de México y del exterior que se pudieran quedar. Están con nosotros, que es una de las cosas que hemos priorizado y nos parece muy importante. Y, bueno, estamos tratando de enriquecer un poquito el plantel para tener, repito, distintas variantes. Pero estamos muy conformes con todo el plantel y con los juveniles que tenemos, que han hecho un muy buen rendimiento también. Profe, ¿qué me pudiera decir del rival que enfrentó hoy? Un rival joven, con dinámica. Sí, sí, la verdad que fue un rival exigente. Nos sirvió mucho el entrenamiento que hicimos, porque nos exigieron. Salió buen entrenamiento, con buena dinámica. Cosa que creo que nos sirvió a los dos en el periodo que estamos, que es de preparación. Gracias.